Bienvenidos, Matuselas. BCN Crisis planeó un asalto anarquista al festivo de lo extinto. Nada se dejó al azar. Se entrenó a un grupo de élite, capitaneado por Leumea y apoyado por Gárgolas. Viajamos por medios terrestres, camuflados por la masa de mortales que querían aprovechar un insignificante fin de semana de sus vidas. Reconocimos la zona del evento y nos ocultamos. Fuimos pacientes. Fueron manipulados tres neonatos sábat para burlar la entrada al evento y cuando se dictó nuestra presencia ya era demasiado tarde. Ronda tras ronda nos abrimos paso hacia la final. Todo salía según lo planeado. Las caras de sorpresa de otros matuselas al ver anarquistas en su mesa se repetían una y otra vez. Pero el avance era imparable. La final no iba a ser una excepción. Desplegamos todas nuestras estrategias, engaños y poder para controlar una mesa repleta de talento, ambición y sed de sangre. Pero... ¡Oh! ¡Qué cruel puede ser la realidad cuando realmente abrimos los ojos! Había alguien en esa mesa. Fue paciente. No mostraba ni colmillos ni garras. Solo se defendía. Y esperaba. No fuimos capaces de percibir el peligro que suponía. Hasta que fue demasiado tarde. ¿Quién iba a imaginar que habíamos viajado a Zaragoza junto al mismísimo regente del sábat? ¡Estuvo siempre ahí! Nos permitió entrar. Nos dejó sembrar el caos. Vio caer a los suyos. Pero no hizo nada. Hasta que fue el momento. Nos frenó. Y aprovechando el desconcierto, mandó a toda la premio-genitura para seducirnos. Incluso a la Bastrom se ablandó. ¡Sucio perro de buena carne! Lucita. Cometimos el error de menospreciar a aquellos que siempre han estado a tu lado. Encargándose del trabajo duro y desagradecido. Aquellos que sirven en vez de buscar su propia gloria. Pero ahora ya es tarde. Pues un nuevo comienzo ha surgido. Y, esta vez, es a tu lado. Humildemente, tu cardenal.